Buenas tardes. El motivo de mi video es para agradecer al licenciado Jesús Reyes y a todo su equipo. En verdad, muy profesionales. Atendieron todas mis dudas. Estuvieron muy atentos en todo mi proceso desde el inicio hasta el final. Gracias a Dios. Gracias a todo el esfuerzo. Gracias al trabajo en equipo. Hoy puedo festejar mi residencia aprobada por medio de la visa EB2 por interés nacional. Muchas gracias, licenciado Jesús Reyes, a todo su equipo. Muy atentos, muy profesionistas. Gracias por todo. Me han cambiado mi vida a luchar y seguir adelante. Si se puede, crean en ustedes. Crean en que aún existen profesionistas que son buenos y te van a ayudar. Gracias. Gracias.